Este miércoles 14 de agosto, alrededor de 400 personas pertenecientes a la comunidad futbolera de la región acudieron al campo sintético número 1 de la ciudad deportiva de Tampico. El comité organizador de este evento, integrado por Carlos Carva, Marcos Cerriteño, Daniel Reyes, Ezequiel Califa, José Guadalupe Mendoza y Luis Méndez estuvieron presentes para coordinar el partido y agradecieron la asistencia de todos los presentes que solidariamente se unieron a esta causa. No era necesario venir y cooperar, yo creo que con el simple hecho que Roberto voltee y sepa que no está solo, es más que suficiente Roberto, estamos contigo. También se contó con la asistencia del entrenador del equipo, Orgullo Sur de Tamaulipas, Francisco Fernández y Antonio Valderas quienes a nombre de toda la organización hicieron entrega de una generosa aportación. Escuadras de la Colonia Echeverría, Cascajal y La Morelos e incluso exfutbolistas profesionales de la Jaiba Brava como Ricardo y Víctor Moreno acudieron para apoyar moral y económicamente a su amigo Roberto y al pequeño Luis Reinaldo en este complicado momento de salud. Gracias a todos, no hay palabras para expresar todo lo que siento, para el apoyo para conmigo, la verdad estoy muy conmovido y gracias, gracias de veras. Al evento también acudió el secretario de deportes de Tampico, Marcelo Casahubón Rincón y el presidente de la Liga Municipal de Tampico, Francisco Guerrero quienes apoyaron con las facilidades de la cancha e instalaciones de la ciudad deportiva. En el terreno de juegos se enfrentaron los equipos de jubilados de la sección 1 y amigos de Roberto donde el resultado fue lo de menos, pues todos pudieron divertirse y disfrutar de jugar en torno a una noble causa. Una interminable lista de amigos de Roberto Varela y el joven Luis Reinaldo no dudaron en estar presentes en este emotivo evento que sin duda dio muestra nuevamente de la unión de la familia futbolera de la zona sur de Tamaulipas. Hay palabras para ustedes por estar aquí, siempre comentaba hace rato, nunca está tan vigente la palabra del Tudón los une como hoy, entonces, pues normalmente uno viene a hacer deporte, a hacer lo que le gusta desde niño y veo toda esta gente, entonces valió la pena todo el tiempo que hemos estado jugando futbol juntos.